Hola a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube, en esta ocasión nos vestimos de Patria para hacer algo totalmente diferente. En Panamá en noviembre celebramos muchas fechas patrióticas, ya sea por nuestra independencia, nuestra separación. Así que en esta ocasión, de la mano de Pati de Datixby Pat, estamos haciendo algo totalmente distinto y por eso que aquí a mi lado tengo a Bárbara que se prestó de voluntaria para disfrutarse como uno de los diablos más conocidos en nuestro país y del otro lado, que ahora van a poder ver el proceso que estamos haciendo con Susana, que está haciendo de diablico sucio. En ambos casos se utilizan máscaras, pero estamos haciendo que ellas mismas sean el diablo y lo representan a través de este arte tan diferente. Gracias por ver el video. Hola, ¿cómo están a todos los que visitan este canal de Lizzy? Mi nombre es Patricia Tuñón, soy la dueña de Datixby Pat y estamos el día de hoy haciendo un body paint, haciendo olor a la patria y voy a hablarles un poquito de todo el proceso que estamos haciendo. Para hacer un body paint conlleva un trabajo previo, que es hacer como un pequeño boceto para saber qué es lo que vamos a hacer. No podemos dejar como a la imaginación a lo que vamos a hacer en el momento, porque es un espacio muy grande lo que vamos a pintar. Esta es Susana, Susana está haciendo de diablica sucia. Creo que vieron a Bárbara que estuvo haciendo de diablico espejo. Y estuvimos trabajando dos técnicas diferentes. En esta técnica estamos trabajando puras aquacolors o acuarelas para el cuerpo. Con Bárbara utilizamos látex y maquillaje para efectos especiales, para el envejecimiento y todo lo demás. Este es un trabajo que aproximadamente llevamos unas 5 horas haciéndolo. En realidad me gustó mucho la idea de poder colaborar con Insi para este proyecto. Fue algo que se nos ocurrió. Fue algo bastante chistoso. Así que siento que es una súper manera de hacer patria de alguna manera, demostrando que con nuestro arte también nos gusta mucho compartir eso con todos ustedes. Que cuánto nos gusta ser panameños. Un besito. Y espero que les guste el resultado final. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!